¡Uhh! ¡Qué locura! Esto no sé hacerlo yo. Bueno, en principio son la misma técnica, pero ahora, al escribirlo, v diferencial de v, me queda x partido de 1 más x cuadrado. Y aquí es la locura. Pues esta no es por cambio de variable, y sí. O es de verla. ¿Qué hay que ver? Pues que yo puedo escribir esto. Puedo escribir un medio fuera, y el 2 lo pongo aquí. ¿Vale? Junto con la x. Y si me fijo, esto es la derivada de esto. ¿Vale? De esto entero. Entonces esto realmente es un logaritmo neperiano. Esto es... ¿Vale? 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 ¡Vale! ¡Vale!